Quiereme Pero quiéreme, quiéreme, pero quiéreme Que aunque te digan lo que te digan Tú solo debes creer en mí Tú bien lo sabes, vida de mi alma Que vivo siempre pensando en ti Yo sé que tú adivinas mis pensamientos Con solo una mirada Sientes lo que yo siento Sabes de mi amor Por eso es que no puedo luchar contigo Y el mayor enemigo Que tengo en este corazón Quiereme, pero quiéreme Quiereme, pero quiéreme Que aunque te digan lo que te digan Tú solo debes creer en mí Tú bien lo sabes, vida de mi alma Que vivo siempre pensando en ti Yo sé que tú adivinas mis pensamientos Con solo una mirada Con solo una mirada Con solo una mirada Con solo una mirada Sientes lo que yo siento Quiereme, pero quiéreme Quiereme, pero quiéreme Quiereme, pero quiéreme